En relación a este tema, nuestro compañero periodista se ha trasladado hacia este lugar, específicamente en Ixiguán, San Marcos. Alfredo Mendoza está en el lugar. Haremos una llamada telefónica para que nos cuente cómo se encuentra en este momento el ambiente, si continúa tenso, como se encontraba hace algunos días. Adelante, Alfredo. Bienvenido a TN23. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches también a los amigos que sintonizan TN23. Y en efecto, nosotros nos encontramos ubicados precisamente en el punto que ha generado conflictividad unos terrenos ubicados justo en la línea limítrofe, podríamos llamarle nosotros, porque no existe entre el municipio de Ixiguán y el municipio de Tajumulco. A tu pregunta respondo. El ambiente se está viviendo calmado. Las personas ya se han animado a salir de sus hogares. Asimismo, los comerciantes también se han animado a aperturar nuevamente sus locales. Quiero mencionarles también que desde hace algunos días el transporte se ha restablecido en los dos municipios, tanto en Tajumulco como en Ixiguán, debido a que no circulaban los buses extraurbanos, microbuses y taxis que funcionan en el lugar por la conflictividad que existe en este punto. Nosotros estuvimos hoy por la mañana desde muy temprano haciendo varios patrullajes acompañados de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala y nos indicaban que en el pueblo central de Ixiguán, al igual en el pueblo central de Tajumulco, no ocurre nada. Las personas incluso tienen esa percepción de seguridad. Sin embargo, en donde se daban los conflictos es en la montaña. Y es que también caminamos por esos lugares. Las personas salieron de sus hogares y muy molestos, más bien dicho, muy atemorizados, nos dijeron que solicitan al gobierno que esa situación se resuelva y que no solamente permanezca el estado de sitio, el cual fue decretado el 12 de mayo, sino que la seguridad siga como se está dando hasta ahora, aunque suena una situación un tanto complicada, porque estamos hablando de que alrededor de 1.500 elementos, tanto del Ejército de Guatemala como de la Policía, se encuentran circulando el área. Es más, hoy a eso del mediodía empezaron las tareas de erradicación de amapola. Y es que déjenme ampliarle un poco. Marque el número del destino. Estamos teniendo problemas de comunicación con nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza. Él se encuentra en Ixiguán y nos está dando una actualización de cómo se encuentra la situación en este momento. Hemos recobrado la comunicación. Sí, muy buenas, muy buenas noches. Como les comentaba al respecto, aquí se dan varias vertientes en cuanto a la problemática. Primero que todo, se planteaba que estaban en pugna estas dos poblaciones debido a problemas territoriales. Luego se planteaba también acerca de que la pelea se debía a problemas de yacimientos de agua, es decir, que ellos estaban reclamando algunos nacimientos de agua. Sin embargo, se da otra vertiente acá, que son los terrenos en donde se planta la amapola. Se estima que las personas, pues algunos grupos de pobladores, están peleando por estos terrenos. Sin embargo, hoy el Ministerio de Gobernación, acompañado del Ejército, ya han iniciado la tarea de erradicación. Estuvimos desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde. Y los elementos policiales, ahí sí que con machete en mano, pues acabaron con gran cantidad de parcelas en donde se plantaba la amapola. Una acción que no fue muy bien vista por los pobladores del lugar debido a que esto les genera ingreso. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, compañero. ¿Cómo se encuentra el ambiente? Nos estás comentando tú que ya los comercios, pues, empezaron a abrir, a reabrir nuevamente, porque habían estado cerrados con esta situación. ¿Se han tenido algún tipo de ataque en contra de estos elementos del Ejército que se encuentran ahora resguardando el lugar, Alfredo? Negativo. El ambiente es totalmente calmado. Las personas ya caminan con tranquilidad. Esto, como les repito, es debido a la gran presencia policial que hay en el lugar. Incluso nosotros nos pudimos dar cuenta hoy que las personas que viven, por lo menos en el departamento, en el municipio de Tajumulco, perdón, y que eran dueños de los terrenos en donde estaba plantada la amapola. Únicamente, pues, se escondieron en sus viviendas, no salieron, hoy no se reportaron capturas. Tuvimos la oportunidad de platicar con el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán. Él nos mencionaba que el día de hoy no se reporta ninguna captura. El ambiente, pues, está en una densa calma y, pues, hasta el momento es lo que podemos informarles, compañero. Gracias, Alfredo, por la información que nos trasladas desde el lugar. Sabemos que te has desplazado para podernos informar y, por supuesto, para que el resto de la población guatemalteca que no conoce esta situación, pues, se entere a través de las pantallas de TN23. Continuamos.